¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Ah no, perdón! ¡Feliz mes del amor y la amistad! Mis queridos amigos, ¿cómo les va? Les comparto que aquí en Dallas está nevando Y que mi complejo de apartamentos parece una pista de patinaje de hielo ¡Qué bárbaro! Aunque hace frío por acá, tengo el alma y el corazón bien calientitos Y con muchas ganas de compartirte una reflexión Que he venido pensando los últimos días He pensado que es muy importante que nos cuestionemos el porqué de las cosas Sobre temas fundamentales como la vida, Dios, el amor, la familia Pero cuando nosotros nos cuestionamos las cosas Podemos llegar a tener crisis existenciales y momentos muy difíciles La cuestión es que no nada más hay que cuestionarnos las cosas constantemente Sino además trabajar al mismo tiempo nuestra autoestima y nuestro amor propio Y es que al encontrarnos con cuestiones difíciles y duras De realidades complicadas como la pobreza que hay en el mundo Como un sinsentido que a veces puede haber El trabajar en nuestro corazón, nuestra autoestima Nos ayuda a vivir más felices Y dentro de ese camino nos encontramos con Dios Y en un momento descubrimos Que el amor está dentro de nosotros mismos Así que mi querido amigo, amiga Cuestiónatelo todo Pero también lee cosas positivas Ve videos que te enriquezcan Júntate con gente Que te aporte, que te sume, que te haga sentir bonito Que pases un feliz mes Del amor y la amistad ¡Gracias!